Amén, gracias, gracias. Hace tres años que nos fuimos, tres años, ¿no? Más o menos, tres años que nos fuimos y estábamos allá en González, Catán, ¿me ven? Realmente allá la iglesia va bastante bien, va, problemas siempre hay, pero después va bastante bien el resto, la iglesia está tomando forma, creo que debe haber cuántas, yo le pregunto toda sesiva, ¿cuántas son diez parejas debe haber más o menos? Sí, más o menos, sí, más o menos hay diez parejas ahí dando vueltas, que se están afirmando, que están tomando la visión de lo que nosotros queremos, amén. Así que la iglesia, ya terminamos la construcción, la estamos disfrutando desde enero, la estamos disfrutando, así que ahora el salón tiene lugar para cien personas, vamos todavía, hay que reventar eso, que explote. Ahí atrás tenemos las guarderías y esto mucho más fácil, mejor, los hermanos están animados y realmente los hermanos están prendidos fuego. Tienen sus problemas normales, pero mirá, hoy se quedó un hermano predicando, allá se quedó predicando, ya está mejor, está predicando por eso, estuvo corregido un tiempito, pero vamos todavía. Así que está junto a su esposa, ahí ayudándonos allá en González Catán y realmente allá en la iglesia de González Catán los miran acá como si fuesen Dios y ustedes. ¿En serio? Devoto. ¡Guau! A veces, cuando fue el hermano Martín la semana pasada, va a venir Martín, el que dirige las alabanzas. Con esa expectativa lo recibieron a Martín. ¿En serio? Y realmente los miran como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo a seguir. Así que les mandan saludos a la iglesia de González Catán. Amén. Bien, hacía rato que no estaba predicando acá, hace rato, va, en la iglesia, ¿no? Hacía bastante rato y venir a predicar acá y ver la gente. Y muchos están cambiados, como yo también y mi esposa también estamos cambiados. Pero es increíble, hay gente nueva, gente que no conozco. Pero lo más increíble es ver los hermanos cómo están trabajando. ¿A ver? El hermano Manuel se encarga de, ¿de qué era? El hermano Manuel se está, está con todo. Va con todo. Cuando me fui yo, Manuel simplemente era un fiel. Y ahora vengo y viene lo que está haciendo Manuel. ¿A ver? De repente Joel se va a África después. Ay, hinchito, hinchito. Estoy más gracioso, aunque no lo crees, estoy más gracioso y más simpático cuando me fui. Ahora saludo, saludo a todos. Antes no saludabas, ¿se acuerdan? Sí, yo le conté al pastor que no me saludabas. Bueno, después está el altar para arrepentirte, no hay problema. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Quiero predicarte en esta noche acerca de un mensaje que le puse por título Trabajar para tener fruto. Amén. Vemos cómo el trabajo, no quiero hablar simplemente del trabajo secular, quiero hablar de trabajar tu vida personal, trabajar tu compromiso con Dios, trabajar tu matrimonio, trabajar como hijo, como padre, como familia. Y cómo la dinámica de trabajar hace que las cosas funcionen. Amén. Y de eso te voy a predicar en esta noche, quiero predicarte acerca de trabajar para tener fruto o para tener paga. Dice así la palabra de Dios en Juan, capítulo 5, versículo 15. En esta noche dice así la palabra de Dios. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús, era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, y pedimos tu mano de favor sobre el mensaje. Que tú llegues a la necesidad justa, Señor, del corazón, que tu Espíritu Santo hable, Señor, anime a tus hijos en esta noche. Yo ato y reprendo toda estrategia del enemigo que se levante en contra de este mensaje, tu Espíritu de incriulidad, de temor, de duda, lo he hecho fuera, y tomamos el control y el dominio. Y te decimos amén y amén. Me encontré con una situación esta semana, con un muchacho que está en Nuevo Converso, se salvó hace dos semanas, una semana, no me acuerdo bien. Este hombre quería salir de todos sus vicios, y algo estaba sucediendo, que él me contaba que hacía dos semanas venía bien. Y hablando con él, me decía, pero, Pastor, porque a mí me dicen Pastor allá. A veces me dicen Seba, no pasa nada, no me molesta. Pero justo me dicen Pastor, porque no me conoce. Después me dicen Seba. Y me dice, cuando agarran confianza, me dicen Seba. No, no pasa nada. Decime Pastor, nada, nada, nada. Y me dice esto, Pastor, estoy luchando y estoy ahí. Y le digo, bueno, pero vos seguí adelante. Bueno, me mandó un mensaje ayer y me dice, caí, fallé, ¿qué hago? Ahora, este hombre es un hombre, si vos lo ves, no tiene pinta de emocional. En términos criollos es un nene que vos cruzas de la calle. Vos lo ves venir y cruzas, ¿está bien? Entonces, estamos hablando de un hombre que para que llegue a hablar así, es porque realmente estaba mal. Y resulta que me dice, caí, fallé. Y yo le digo, bueno, está bien, pero no te pongas a mirar lo malo. Mirá lo bueno que hacía dos semanas que venías bien, sin consumir, sin tomar, sin pegarle a nadie y venías bastante bien. Mirá lo bueno y seguí trabajando tu vida, pero yo me siento mal, creo que voy a tener que abandonar. Y yo, no abandones, seguí luchando. Le tiré un par de versículos bíblicos. Y me di cuenta que hay algo en el corazón del ser humano, que cuando uno deja de trabajar, abandona. No importa el área que sea. Cuando una persona, hombre o mujer, dejan de trabajar sus vidas, es cuando abandonan todo. Y lo que le decía a este hombre era, seguí trabajando, seguí luchando, seguí adelante. Que las cosas van a mejorar y Dios te va a ayudar. Entonces, me fui a la palabra de Dios, ¿no? Y necesitamos saber de dónde sale esto. Bien, tenemos que ver el carácter de Dios. Y vemos que la idea de trabajar viene de parte de Dios. Dios, ¿a ver? El carácter de Dios. Nosotros servimos a un Dios trabajador. ¿En serio? Yo pensé que Dios estaba ahí arriba y estaba sentado en el trono y decía, vos haces esto, vos haces lo otro. No, no es lo que nos dice la palabra de Dios. En la historia que te leí, en el versículo 17, dice que mi padre y yo estamos trabajando. Entonces, nos damos cuenta que Dios, desde el Génesis 1.31 y Génesis 1, vemos cómo Dios trabajó sobre la humanidad. ¿Qué hizo? Acomodó todo y creó todo. Ya desde el Génesis vemos que Dios trabaja. No tiene plan social, no tiene nada. Él trabajó. Después vemos cómo Dios, cae Adán y cae Eva. ¿Qué hizo Dios? Dios trabajó por ellos, los vistió y les dio una nueva oportunidad. Después vemos cómo el ser humano construye la torre de Babel. ¿Qué hace Dios? Se involucra. ¿Qué hace Dios? Cuando Moisés se levanta, Dios se involucra también. Vemos a Josué, cómo Dios se vuelve a involucrar. Y si lees toda la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios siempre está trabajando con el ser humano. ¿Amén? El trabajo más grande que hizo Dios fue el sacrificio de la cruz. ¿Amén? Que Él se involucró en la tierra, pagó el precio y alcanzamos la salvación. ¿Amén? Muchos de nosotros alcanzamos un destino. Muchos de nosotros, nuestras vidas son transformadas porque un momento Dios trabajó por nosotros y nos dio la salvación. ¿Amén? Entonces vemos cómo Dios trabajó por la humanidad y sigue trabajando hoy. De hecho, la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 1, nos dice que Jesús nos está preparando moradas en los cielos. ¿Qué está haciendo Jesús? Nos está preparando una morada. Cuando lleguemos al cielo, vamos a tener nuestra propia casa. Y eso no lo hizo un ángel, lo hizo Jesús. El Espíritu Santo está trabajando hoy en medio de nuestras vidas. El Espíritu Santo está trabajando a nuestro favor en esta noche. Si Dios te va a hablar en cada servicio, si la presencia de Dios desciende en la alabanza, es porque Dios está trabajando. ¿Amén? Si Dios guarda tu vida, si Dios te bendice, si Dios te prospera, si Dios te restaura, es porque Dios está trabajando hoy por ti. ¿Amén? El carácter de Dios. Él trabaja. Isaías 40, 28, dice así. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto es maravilloso. ¿Sabés por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no se cansa, que Dios está trabajando. Nosotros nos podemos cansar y podemos echarle fría a la gente. No me rompas ahora. Yo sé que nadie lo hizo acá, pero por las dudas lo digo. No me hables, estoy cansado. Pero vos te diste cuenta que Dios en ningún momento vos vas a orar y te dice, Dios, no me tenés podrido. ¿Te diste cuenta que cuando lees la Biblia y no entendés, no viene Dios en el momento y te dice, la verdad me tenés podrido, que ya, ¿cuántas veces vas a leer en la Biblia y no la sabés? Dios no se cansa. Si vos venís a un altar, Dios nunca se va a cansar de tu vida. Porque Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar, Él te quiere levantar, Él está trabajando por vos. ¿Amén? Dios no se va a cansar. Vemos a Jesús en Juan capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios que Él estaba cansado del camino. Sin embargo, tuvo lugar para una mujer en el pozo de Samaria. ¿Amén? Pero estaba cansado, dice la palabra de Dios. Jesucristo, y aún así, le dio tiempo a una necesidad, a una mujer. Ahora, vemos como Jesús, el carácter de Dios, siempre está trabajando por la gente. ¿Amén? El carácter del Dios que servís es que Él siempre está trabajando. Bien, nos creó a nosotros, a Adam, y después creó, bueno, después sacó a Eva, también de nosotros. ¿Qué nos hizo hacer y qué nos hizo como si yo estuviese ahí? ¿Qué hizo Adán? Te pongo en el huerto ¿para qué? ¿Para que hagas rasquetín? No, para trabajar. Antes de que le dé a Eva, Dios le dice a Adán, esto aparece en Génesis 2 al 5, lo podés leer en tu casa, le dice, Adán, ponele nombre a los bichitos. Fíjate cómo Dios crea al hombre para que trabaje el huerto y encima le hace poner los nombres. No lo puso Dios, lo dejó al ser humano hacerlo. Lo puso ahí porque Dios tenía la idea de que el hombre y la mujer fuesen hechos para trabajar. Porque cuando el hombre y la mujer trabajan en todas las áreas de su vida, las cosas funcionan. lo primero que le dice Dios a Adán es que lo pone en el huerto para trabajar. Después le dice que le pone, que le dice, le da una dirección, ponerle nombres. Eclesiastes 3.10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios preparó circunstancias para que vos te ocupes. Que las cosas no van a funcionar hasta que alguien se ponga a trabajar. Hasta que alguien diga, necesitamos cambiar esto, necesitamos ponerle ficha a esto, necesitamos trabajar. Hay momentos en donde Dios nos va a poner en circunstancias de nuestras vidas para que nosotros trabajemos. Y Dios lo ha puesto para que nosotros nos ocupemos de él. Esto es una gran responsabilidad, ¿te diste cuenta? Porque va a llegar un momento en donde nosotros vamos a tener que generar algo en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y Dios nos puso a nosotros para que hagamos funcionar las cosas. Yo sé que piensan que González Catán es fácil. Yo pienso que vayan a hallar un ratito. Yo sé que Dios sí nos dio aviamiento, que la gente está receptiva, pero sí, la gente viene, pero hay que afirmarla. ¿Cómo la afirmamos si no está Dios, si no trabajamos con la gente? Te cuento un suceso histórico. Viene una hermana toda enloquecida, estaba sacada. Viene con hambre de sangre, prácticamente. Los ojos desorbitados, venían pero medio drogadas, yo no sabía qué había pasado, se había tomado una par de pastillas porque estaba medio loca. Te cuento por qué. Viene y me dice, ¿qué más chistoso? Pastor, hice algo. ¿Qué hiciste, hermano? Quise matar a mi marido. No, no, literalmente, agarró un cuchillo, se lo clavó en el corazón. Escuchá, está mortal, se lo clavó en el corazón. Y me dice, ¿pero sabe qué pasó, Pastor? El cuchillo le rebotó. Y yo le dije, gordo, te salvaste. ¿Sabes lo que le dije yo? Le dije, no, no, la que te salvaste fuiste vos de impresa, le digo. Le digo, porque lo que hiciste estaba mal. Le digo, no, no, no te salvó, vos te salvaste. Le digo, bueno, es un tremendo milagro. Ellos se afirmaron, bueno, ahora estamos en proceso de que se establezcan, ¿no? Pero es difícil, ¿amén? establecer a la gente. La gente viene con sus mambos, nosotros vinimos con nuestros mambos. Nunca hay lugar fácil, ¿amén? Entonces, siempre se tiene que trabajar, siempre se tiene que buscar la mente de Dios. y Dios nos puso en un lugar para que nosotros hagamos funcionar las cosas. ¿Amén? ¿Crees que Dios te puso en tu familia para que vos hagas funcionar? ¿O que Dios te salvó a vos para que vos seas el canal para salvar al resto de tu familia? ¿O Dios te puso en un ministerio para hacer funcionar las cosas? ¿O Dios te puso en una iglesia para hacer funcionar la iglesia? Ah, no, eso es responsabilidad del pastor. Pero sí dice la palabra de Dios que Dios nos da a nosotros un trabajo para que nos ocupemos y que lo hagamos funcionar. Qué bendición que hay cuando alguien trabaja bien. Qué bueno, no lo querés soltar. Yo he trabajado con gente, ¿no? Pero hay gente que es una máquina, no paran. Vení acá al lado mío, no te vayas. Al otro andá a comprarle milanesa. Pastor, a mí me dicen que tengo que ir a comprar milanesa. Bueno, algo está pasando. Pero escúchame, qué bendición cuando alguien hace las cosas bien, trabaja bien, trabaja con ganas, trabaja con entusiasmo. Fíjate que hay algo de Dios en el trabajo. El carácter de Dios. El trabajo crea el movimiento. El trabajo en lugar donde vos lo pongas en práctica crea vida. Los hermanos estuvieron trabajando para la alabanza y la presencia de Dios descendió. ¿Amén? Ahora, ellos tuvieron sus problemas, sus dificultades, pero ellos tuvieron que venir, tuvieron que orar, tuvieron que arrepentirse de sus pecados por la duda. Y la presencia de Dios descendió. Porque ellos trabajaron. Y el trabajo crea el movimiento y crea la vida. Dios trabajó y creó. Cuando uno trabaja, puede arreglar las cosas, puede mantener vida y movimiento en el lugar en el lugar donde estés. Cuando uno no trabaja, es cuando se hunde y se frenan todas las cosas. Ahora, nos damos cuenta que el trabajo nos da una vida y nos da una dirección. Cuando una persona está trabajando sus vidas, su matrimonio, va a buscar la solución, no va a buscar el pero. ¿A ver? Cuando uno está trabajando en el ministerio, va a buscar la salida para el problema. No va a ser parte del problema. ¿A ver? Cuando uno quiere trabajar en su familia, va a buscar los cambios que uno tiene que hacer. No va a querer ser parte del problema. Porque cuando las personas no trabajan, se frena todo. ¿A ver? Pueden pasar años y años como una vereda diciendo, mañana la hacemos. Y pueden pasar años y la vereda va a seguir así. O el cable canal que yo estuve un año con un cable canal caído en mi casa. Mañana lo hago. No sé, dos, tres años pasaron creo. Ah, un año, un año, un año. ¡Un año! Ahora, ¿no vino el ángel Gabriel y me lo arregló? No es Gaby, no, no, Gabriel, el ángel Gabriel. ¿No vino Dios y me lo arregló? No, no, yo cuando Dios me trajo la revelación y me dice, mira, hace un año que están ahí y siguen ahí. Ah, tengo que hacer algo. Y me puse a trabajar por segunda vez en mi vida. Nada, es un chiste. ¿Saben cómo con toda la construcción ahí con las palas y todo eso? Hay una realidad que las personas a veces sin darse cuenta dejan de trabajar. No estoy hablando del trabajo secular, estoy hablando de trabajar nuestras vidas. No es que son personas malas, no es que uno dice, no, la verdad que quiero que mi vida se destruya, se rompa todo mi matrimonio, mis hijos vayan en droga, esto para allá, quiero perder mi destino porque me encanta. No, uno no piensa así, pero uno sin darse cuenta deja de trabajar su vida espiritual. Lucas 13, 24 dice, esforzados por entrar en la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a entrar, dice la palabra Dios. Dice, esfuércense, trabajen para entrar por la puerta angosta. ¿A ver? La puerta estrecha. ¿Qué significa? Nuestra salvación. Procuremos entrar, intentemos poner nuestras fichas, trabajar nuestras vidas para entrar un día ahí. ¿A ver? Ahora, cuando no se trabaja, hay dos factores, hay muchos más, pero voy a nombrar uno, que es el ocio. ¿A ver? Cuando las personas no trabajan, no digo cuando la iglesia, cuando las personas, ah, porque pensé que me lo estaba diciendo a mí. El ocio, mirá, el ocio no es vagancia, ¿no? Sino que el ocio, primero que la definición es que no trabaja, ¿está bien? Pero no es solamente eso. Significa desocupado o exento de obligaciones. No sé si te has dado cuenta, las personas que no quieren trabajar sus vidas personales, siempre le echan la culpa a otra persona. Yo no cambio porque ella no cambia, dice ella. Yo no cambio porque él no cambia. Yo no me involucro porque a mí no me llaman. Yo no limpio porque él no limpia. Vamos a dejarlo ahí porque me van a ninchar hoy. Fijate que el ocio no es solamente vagancia, es desocupación total y exento de obligaciones. Cuando uno dice, no, pero no es mi culpa, la culpa es de otra persona. No es mi, el matrimonio va mal porque esta persona. No, los pibes van mal porque, viste, las generaciones de hoy, viste. Esto es lo que me dicen en Catán. Acá no, no, acá son perfectos, acuérdense. Ustedes son el ejemplo. Segunda de Tazolincenses, 3.10, dice así. Porque también, cuando estábamos con vosotros, ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Vean lo que dice. Dice, el que no quiere trabajar, bárbaro, no va a comer. Pero no es solamente eso, sino que, ¿qué dice la palabra de Dios? Que se andan metiendo en otras cosas. Entonces, nos damos cuenta que cuando las personas no quieren trabajar, se quitan la responsabilidad. Y acá hay un peligro. Porque Dios te puso ahí para que te hagas responsable, que tomes la carga y que trabajes. Y que hagas funcionar las cosas. No importa la edad, no importa la clase social, no importa si tenés estudio, no tenés estudio, si venís de una familia tal, de otra familia, Dios te puso en un lugar para que hagas funcionar las cosas. Dios puso a Silvino y a Victoria, ¿sabés para qué? Para que ellos pongan su casa y se abren la iglesia. ¿Qué pasaría si Silvino hubiese dicho, la verdad, ahí tienen todo podrido, me voy a una iglesia acá, chau. No, ellos se mantuvieron por cuatro años fiel, yendo de González Catán para acá. Usted no los conoce, bueno, voy a dejarlo de lado eso, ¿está bien? Pero fueron fieles. ¿Amén? Gracias al trabajo de ellos se abrió una iglesia. ¿Qué pasaría si ellos hubiesen dicho, no, la responsabilidad no es nuestra, es de otros, no hubiese iglesia. ¿Qué pasaría si hombres y mujeres dicen, no es mi responsabilidad, es de los hermanos de la iglesia, es del pastor, yo no hago nada? ¿Saben lo que pasa? La iglesia baja. ¿A ver? ¿Qué pasa si en un matrimonio dice, no, yo no voy a cambiar porque tiene que cambiar esta persona? ¿Sabés qué pasa? Esa familia se quiebra. Es cuestión de tiempo. Y lo he visto. ¿A ver? Pueden pasar cinco, diez, un mes, cinco años, lo que sea, pero es un reloj. ¿Amén? Uno puede ver, a veces como pastor puede ver, cuando las personas deciden no trabajar, y uno dice, a ver, vamos a ver cuánto le falta. ¿A ver? Y uno ora, y los impulsa, le inyecta, tenés que ir acá, tenés que ir para allá, venite a la iglesia. Cada uno como pastor los anima. ¿Amén? ¿Por qué crees que el pastor te anima? ¿Por qué crees que hacemos seminarios de matrimonio, discipulados de hombres, ahora reuniones de nuevo con verso? Porque hay gente que quiere trabajar para vos. ¿Amén? Para que te afirmes y alcances un destino. No es gratis. Y entonces, fíjate, cuando las personas dicen no, no es mi responsabilidad. En 2 Samuel 11, 1, vemos la caída de David, el rey David. ¿Amén? Bueno, la palabra de Dios nos dice que David era un perverso, un inmoral, que miraba pornografía. Bueno, no había en ese tiempo pornografía, pero había otras cosas. Nos dice que David era el rey de Israel. Pero un día, dice la palabra de Dios, que él tenía que haber ido a la guerra y no fue. ¿Amén? Él tenía que estar en el medio de la batalla, porque dice que la Biblia, que era el tiempo en donde los reyes salían a pelear. ¿Salían a qué? A laburar. Tenían que ponerse en la primera fila. Tenían que estar dispuestos a ir, ir con sus hombres. ¿Y el que estaba haciendo el Señor? En casita. Cuando alguien no trabaja, se meten otros problemas. Por eso el versículo nos dice que, en 2 Tesalonicenses 3, 11, dice que se empiezan a entremeter en lo ajeno. Y esto es lo que sucedió con David. David no era una persona perversa, pero simplemente por no trabajar su vida, le pifió. Y eso es ocio. David podría haber dicho, no, fue ella. Ella era un simple inocente. Pero la responsabilidad cayó sobre él. Lo segundo que podemos ver, las personas que dejan de trabajar, son las que no tienen visión. La realidad que en Génesis 3, nos dice que hay una maldición sobre la tierra. ¿Amén? ¿Cuál es la maldición? Del pecado. Que vas a hacer las cosas y no te van a funcionar. ¿En serio, pastor? ¿Por qué no me lo dijo antes? Vas a intentar hacer las cosas y no te van a funcionar. Vas a tener que luchar, vas a tener que pelear, porque hay una maldición sobre el mundo. ¿Amén? Hay una maldición que hasta que no lleguemos a la eternidad, siempre van a estar. Te va a costar ir a trabajar. Te va a costar trabajar tu vida. Te va a costar, ay, pastor, pero usted venía a darme alegría. Si eso es al final. Es al final. Pero te quiero mostrar por qué sucede esto. Cuando no tenés una visión, vas a tener un problema. Vas a aplicar la palabra de Dios y vas a decir, bueno, yo voy a orar. Para el nombre de Cristo Jesús empezar. Pero no pasa nada. Bueno, voy a empezar a leer la Biblia porque tengo que aprender la palabra de Dios y leo y no caso una. Bueno, tengo que perdonar porque perdoné y te vuelvan a hacer otra peor. Pero qué, no funciona la cosa acá. Sí, puede ser. Puede ser. Vas a ir a evangelizar y no te van a dar bolilla. Vas a aplicar y te va a salir como la mona. Te lo digo por experiencia. Vas a querer orar una oración increíble y te va a salir cualquier cosa. Vas a salir de un seminario de matrimonio. Vamos todavía. Te vas a pelear como nunca en tu vida. Pero como en tu vida. O te lo digo por experiencia. Dice, pero qué, no funciona. No, no es que no funcione. Hay una maldición. Amén. La Biblia nos dice que vamos a tener que trabajar con el sudor. Que van a salir espinos y cardos. Amén. Esta es la realidad de nuestro mundo. A veces nosotros queremos ir a trabajar a nuestro trabajo secular y no tenemos ganas. A veces hay días en nuestro trabajo que las cosas no funcionan. Amén. Una persona me dijo una vez que ese día parece que hasta un elefante le hizo pis. ¿Viste cuando te salen todos mal? Hay una razón. Porque estamos en un mundo, maldito. Amén. No estamos en el cielo. Entonces va a suceder muchas veces que las cosas no van a salir como vos querés. Pero si no tenés la visión de por qué lo estás haciendo y tener la visión para saber que lo que estás haciendo es correcto, las personas van a abandonar. ¿Amén? Y el problema va a ser peor que el que tienen. Entonces nos damos cuenta, como yo le decía a este hombre, a este nene, seguí adelante. No, pero fueron mis amigos, ellos, justo. No, 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 no. Olvidate. Seguí adelante. Después cuando tengo mano a mano le digo, no, vos qué hacías ahí metido, quién te mandó a meterse. Pero después, ahora no. Aparte hay que tener que cuidar con cómo le hablas porque te empocan, ¿eh? Hasta ahora no en cambio empocaron. Igual Dios me dio una palabra. Me dijo, cuando nos fuimos para allá con Ceci, me dijo, no tengas miedo de la mano del hombre. Ya está. Así que no me va a pasar nada. Ya con eso ya entendí un montón de cosas. ¿Por qué me van a decir manos de hombre? Ahora ya entendí por qué. Yo soy medio, ¿viste? Encima todos me ven allá y me dicen, pues no soy de acá, ¿no? No, no soy de acá. Intenté hacer, ey, loco, ey, loco. Pero no, no, no. Intenté ponerme gorrita, capuna. Segunda de Corintios 4.16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando por las luchas, el interior, no obstante, se renueva día a día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Amén? Las que no se ven son eternas. ¿Qué significa? Yo tengo un destino para Dios. No lo veo hoy, pero yo sé que está. No veo la familia perfecta, pero la estoy viendo. ¿Amén? No veo lo que yo quiero ver ahora. No veo el ministerio. No veo la finanza. Un día lo vas a ver. ¿Amén? Necesitas tener visión para seguir trabajando en tu vida. Aunque no tengas ganas, te fue mal. ¿Sabés por qué muchos alumnos dejan la universidad? No porque son tontos. ¿Amén? No, porque se desaniman ante el primer problema que hay. La primera prueba, el primer bochado, ¡pum! Dejan todo. Pero cuando tienen visión de lo que están haciendo, pueden alcanzar. ¿Amén? Porque el carácter de Dios nos enseña a nosotros a trabajar. Entonces, cuando uno no trabaja, ¿sabés lo que pasa? Ahí sí empieza la pereza. Porque cuando alguien deja de trabajar, dice la palabra de Dios en Proverbios 24, 10. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Y esto cuando lo encontré, dije, chau, acá está la clave, dije, mirá lo que dice. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto a mí me abrió el coco y yo dije, ah, con razón. Dejé de orar un día, ahora no tengo ni ganas de orar. Porque uno tiene que trabajar para orar. Si vos no orás que te corresponde ocuparte de la oración, vos te piensas que mañana vas a tener más ganas. Según la palabra de Dios nos dice, nuestra fuerza va a ser reducida. No te hago la prueba ni nada de eso, pero ¿viste cuando alguien deja de venir un servicio? Después empiezan dos, después empiezan tres, después aparecen cada un mes. Pero ¿sabés por qué dice la palabra de Dios? Su fuerza es reducida. Cuando alguien no trabaja sus vidas, después le va a costar más todavía. Ahora entiendo, pastor. Yo entendí un montón de cosas. Ahora entiendo porque a veces en mi cristianismo no tenía ganas de leer la Biblia. Claro, pasaba un mes sin leer la Biblia. Después cuando me decían, no, tenés que mirar la Biblia. Yo, aquí voy a leer la Biblia, no tengo ni ganas. Vamos con los juegos. ¿Oraste? Digo, ¿hay que orar? No tengo ni ganas. Claro, pero porque abandonamos el hábito de oración. Ahora queremos orar y nos va a costar más. Intentá pelearte en tu matrimonio. Permitite. No te permita porque se va a pudrir todo. Permitite. Sería, supuestamente, uno tiene que trabajar en esos momentos. Uno no trabaja. No vas a tener menos ganas todavía. Porque la palabra de Dios nos dice que tu fuerza va a ser reducida. ¿Entendés por qué? ¿Por qué animamos nosotros a que oremos antes del servicio? A que oremos en la mañana, que oremos, que leamos la Biblia, que no dejemos de congregarnos, que vayamos a los discipulados, que vayamos a los seminarios de matrimonio. Por eso se hace conferencias, rally, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos mantiene activos. ¿Amén? Por eso animamos a que la gente vaya a evangelizar. Porque cuando vas a evangelizar te vas a prender fuego. ¿Amén? Y no prender fuego de quemarte fuego. Espíritu Santo, vas a tener más ganas de hacer la voluntad de Dios. Cuando te involucres en la iglesia y trabajes, más ganas vas a tener. Porque las ganas no van a aparecer de la nada. ¿Amén? Yo cada vez que estoy en Gustavo de Catán me dan más ganas de quedarme allá. El primer año me quería borrar. En serio, me quería borrar. Más cuando abrí, a mí el agua caliente es, me encanta. No tengo agua caliente, se pudrió todo. Abro el agua caliente y me salía un hilito. Las bienvenidas. No tenía internet. Me habían robado la moto. ¿qué hago? Acá me las pico, decía yo. En serio, el primer año fue al pastor, el pastor Juan Pablo, ¿el pastor Juan Pablo no cree que te venga a ayudar? No, ni aparezca por acá, me decía. En serio, de onda te lo digo, le decía. Y ahora me dan más ganas. Hasta uno sueña allá. Yo voy a compartir esto. Hasta yo tengo ganas de comprar un terreno allá en González Catán, de hacer una casa, de ver qué puedo comprar un crédito hipotecario. Yo estoy soñando. Pero ahora me pasa, antes me quería borrar. Porque en el trabajo se va activando. Va saliendo mala fuerza, vas a querer hacer más cosas, vas a cambiar toda tu vida por algo. ¿Amén? Pero cuando no se trabaja, menos ganas vas a tener. Menos ganas de venir a la iglesia. Vas a venir acá y decir, no tengo ganas de hacer nada. El pastor te va a decir, yo no tengo ganas de decirle A, B. Y tengo que respetarlo encima, y tengo que apoyarlo. Y obvio. Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso le mata. Porque sus manos no quieren trabajar. Cuando vos ves una persona que va creciendo, yo lo he visto en la iglesia, que va avanzando, va avanzando. Vos ves que van predicando, no son perfectos. Realmente, yo como pastor los veo, no son perfectos. Pero cómo le ponen ganas, cómo trabajan, cómo viven para Dios, cómo se esfuerzan. Por otro lado, ves otras personas que no, pero no porque son malas. Simplemente por esta razón. ¿Amén? Dejaron de tomar decisiones para Dios y tienen menos ganas todavía. Y los ven. ¿Y qué hacen? Y pobre, pobre, pobre pibe. ¡Pum! Le tiran con todo. Esto no pasa acá. Allá pasa. Guarda con decir alguna palabra. ¿Borrá? ¿Quién está, Vladi? Sí, ahí me está haciendo. Bien. Y le tiran plomo. Ahora, yo los defiendo a muerte. No me toque a los pibes porque se pudre todo. El famoso, no puedo, pastor, no puedo. ¿Cuántas veces quise orar y ya no puedo? ¿Cuántas veces quise leer la Biblia y no puedo? ¿Cuántas veces quise hacer las cosas bien y no puedo? A ver, yo lo escuché un montón de veces y yo lo dije un montón de veces. ¿Amén? ¿Pero sabés cuál es la clave? Volverlo a intentar. ¿Amén? ¿Y sabés qué va a pasar? No vas a tener ganas de hacerlo. Pero nosotros nos movemos por fe, no por lo que sentimos. Y hay un poder en el trabajo. Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo quiero esto para mi vida. Lo quiero. No lo veo, pero yo lo quiero. Ahora, no se trata de una emoción. Bueno, hoy no tengo ganas, entonces no tomo esta decisión. No, nosotros somos cristianos y nos movemos por lo que sabemos que es correcto. No por lo que es incorrecto. No por lo que me conviene. No por lo que tengo ganas, sino porque es lo correcto. Lo que yo tengo que hacer es esto en mi vida. En esta área de mi vida yo aflojé. En esta área de mi vida ahora me estoy dando cuenta que yo no empecé a trabajar. Ahora me doy cuenta que no es que el diablo es quien me manda, sino que yo no he trabajado en mi vida y ahora tengo menos ganas de hacer la voluntad de Dios. Vas a tener que levantarte, enfrentar ese problema y empezar a trabajar una vez más. ¿Amén? Qué bendición cuando alguien se levanta y empieza a trabajar en su familia. ¿Amén? Y empieza a ordenar las cosas. Empieza a decir, bueno, vamos adelante. Sí, la primera semana te va a costar un montón. La segunda también, pero la tercera ya va a ser menos. Porque estás poniendo en práctica un principio espiritual del trabajo. Por eso nosotros le insistimos a los nuevos conversos que no aflojen, que se sigan luchando, que no abandonen por cualquier cosa, que no abandonen ministerios porque, bueno, hay veces que uno abandona ministerios, está bien, pero hay veces que uno abandona ministerios simplemente porque no tiene ganas. ¿Amén? Uno abandona ministerios o deja de servir a Dios porque la situación o tengo problemas, pastor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No voy a predicar de eso ahora, pero uno a veces hace eso. Yo le digo, no lo hagas, seguí luchando, pero estoy cansado, ¿ah? Estoy cansada de luchar. Seguí adelante porque Dios te va a recompensar. Las cosas van a funcionar cuando nos ocupemos de nuestras áreas. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice la palabra de Dios que Él da fuerzas a sus hijos que están cansados. Capaz que en esta noche estás cansado, cansada, ¿amén? De los problemas, de la misma situación, de no tener ganas de servir, de no tener ganas de venir a la iglesia, de no tener ganas de adorar. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Amén? Puede ser. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. ¿Amén? Personas caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para aquellos que siguen luchando, que siguen trabajando, ¿amén? Que no abandonan, que no dicen, listo, ya está, esto lo dejo. Si no, los dicen los que están luchando todavía, los que siguen orando por alguien que no se salvó, que siguen viniendo a la iglesia a pesar que tienen problemas, que siguen leyendo la Biblia a pesar que no tienen una J, aunque sea, preguntan, que son los que van similares de matrimonio, similares de hombres, ¿qué dijiste? Aunque están cansados, Dios dice, yo les voy a dar fuerzas, porque la palabra Dios dice que, nombrando a los jóvenes como la fuerza, dice, flaquean y caen, pero Dios esfuerza a los que esperan, Dios ve tu trabajo, Dios ve el esfuerzo que estás haciendo, ¿a ver? Dios lo ve, Apocalipsis 2.2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, conozco las obras que venís haciendo y tu arduo trabajo, sé lo que te costó venir acá, sé lo que te costó levantarte a la mañana, sé lo que te costó perdonar, sé Dios lo que te costó tomar estas decisiones, Dios lo sabe, ¿a ver? Dios lo sabe, 2.2 Juan 1.8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, hay, escúchame, una recompensa por lo que estás haciendo, hay una recompensa por tu fidelidad, hay una recompensa por estar acá, yo he visto personas que han sido recompensadas porque siguen adelante, siguen trabajando sus vidas, a pesar de que no ven nada, siguen trabajando y Dios los bendice, amén, de una manera u otra siempre terminan ganando y si no terminan ganando acá, se llevan una recompensa eterna en el cielo, amén, uno mira la vida del pastor Harold Warner, el pastor Mitchell y uno dice, pero estos hombres pasaron de todo, pero siempre van ganando, siempre van trabajando, siempre van alcanzando sus promesas, yo nunca he visto o nunca he escuchado al pastor Mitchell y se querían separar de la esposa, el pastor Harold Warner y tuvo a punto un casi cae en pecado, amén, o escuchar a esos hombres que quieren abandonar el ministerio o abandonar sus iglesias, ¿sabes por qué? porque ellos trabajan y nos enseñan a nosotros el camino, ¿sabes que tu pastor te está mostrando el camino? Tu pastor no abandonó, amén, mirá que la pasamos muy duro en el 2003 nosotros, después agarró las iglesias de Santa Fe y yo te digo, yo conozco la historia de Santa Fe, ahora que dice el pastor, las conozco, las conozco, en serio, las conozco, menos mal que el pastor Juan Pablo tomó las decisiones que tenía que tomar, yo sé que a veces uno dice, pero por qué se fue a predicar por ahí, pero ¿sabes la necesidad que había allá? ¿sabes el trabajo que había? vino a predicar el pastor Fernando Ayala y me contaba todo lo que estaba sucediendo gracias a que a que tu pastor se fue a Santa Fe y fue a invertir, ¿sabes? uno puede decir nada, pero yo lo quería acá porque lo quería acá, pero ¿vos sabés del esfuerzo que hubo? ¿sabés cuántos hombres hicieron cualquier cosa allá y alguien tiene que trabajar? ah, sí, pastor, sí, y a veces sucede dentro de la iglesia, hay otras personas que tiran todo y otros tienen que remargarse y ponerse a trabajar, ¿sabes? pero Dios va a recompensar a aquellas personas que trabajan, Dios no se olvida lo que hiciste, Dios ve el trabajo que estás haciendo, ¿amén? Hebreos 6.10 dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, Dios no se va a olvidar, ¿amén? y sabés que Dios tiene recompensas especiales para aquellas personas que trabajan, que trabajan dentro de la iglesia, ¿amén? no importa si es ministerio pero que están trabajando, ¿amén? capaz que hoy llamaste a alguien para que venga, capaz que barriste, capaz que oraste, no estás en ningún ministerio pero estuviste trabajando y lo que vos ves acá es producto de eso, Dios va a bendecirte y Dios va a hacer que tu trabajo valga la pena, yo cuando miro la iglesia de González Catán yo digo, gracias a Dios que funcionó, ¿amén? creo que a nadie le gusta arrancar algo y que vaya todo mal, es lo peor que te puede pasar, ¿amén? arrancar algo y no funciona, bueno, puede suceder, Eclesiastes 2.24 dice así, no hay cosa mejor para el hombre, mirá lo que dice, sino que coma y beba que su alma se alegre de su trabajo y también he visto que esto es la mano de Dios, cuando vos decís mirá la familia que he conseguido, mirá el trabajo que he conseguido, mirá el ministerio, mirá lo que hicimos en la iglesia, la verdad que estoy recontento, dice esto, esto es la mano de Dios, porque Dios va a traer una bendición para aquellas personas que trabajan y esto es un principio de la palabra de Dios, vos lo podés aplicar en tu trabajo secular, lo podés aplicar en tu estudio, lo podés aplicar en tu familia y vas a ver que se va a cumplir, ¿amén? las cosas van a mejorar, cuando las personas caen en tentación nos dicen, no, 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 yo voy a luchar en contra, voy a trabajar, ¿qué tengo que cambiar? ¿qué hay que hacer en la iglesia? ¿cómo puedo ayudar a mi pastor? ¿cómo puedo hacer que las cosas avancen? ¿cómo puedo defenderlo más? ¿amén? eso es trabajo, si defenderlo, si, obvio, porque el diablo lo ataca y te quiere atacar a vos y te hace poner en contra de él, para que no hagas nada, cuando no haces nada el diablo está haciendo ¡yupi! porque va a tener menos ganas todavía y después va a ser un problema dentro de la iglesia porque va a andar ¡pi, pi, 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 pi! con otros y va a andar sumando otro, otro, otro esto no pasa acá, pasa en otro lado Salmo 128, 2 cuando comieres el trabajo de tus manos ya voy finalizando bienaventurado serás y te irá bien Isaías 6, 8 y finalizo después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí yo eme aquí envíeme a mí ¿quieren las palabras, no? y a lo que sigue dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto mas no comprenderán si vos seguís leyendo Isaías dice ¿en dónde me metí? pero se necesitó un Isaías que trabaje y hoy Isaías es uno considerado de los profetas más grandes del Antiguo Testamento pero si vos ves la historia de Isaías a él no le fue fácil pero Dios lo recompensó Dios lo bendijo y Dios está preguntando bueno ¿quién va a querer trabajar por mí? ¿a quién voy a enviar? ¿a un casa por casa? ¿a servir en la iglesia? ¿a qué voy a enviar? ¿hacer que las cosas funcionen? y uno dice acá estoy Dios va a decir buenísimo te voy a usar voy a trabajar te voy a dar fuerzas pero la pregunta es porque Dios seguramente te habló ¿amén? el Espíritu Santo está trabajando no porque vine yo ni nada de eso yo sé que el Espíritu Santo estuvo trabajando porque es un principio bíblico no se trata de mí se trata del Espíritu Santo y Dios te hizo ver ciertas áreas de tu vida que tenés que trabajar la pregunta es ¿cómo respondemos a eso? porque Dios está diciendo ¿a quién voy a enviar a trabajar? ¿a ven? vamos a inclinar el rostro y a cerrar nuestros ojos delante de la presencia de nuestro Dios en esta noche ¿cómo se trata del Espíritu Santo? 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 ¿cómo se trata del Espíritu Santo?